No sé si puedo ser todo lo que hoy eres para mí Tú en mi vida, como un barco en la distancia vas brillándome Con tu estrella iluminándome Yo quiero ser lo que tú eres para mí Lo que tú eres para mí No sé si alguna vez soñarás mi piel cuando yo no esté Si fuera así, me sentiría Como un barco en la distancia y yo guiándote Con mi estrella iluminándote Aunque en tu luz es la más intensa El cielo gira a tu alrededor Qué dulce es sentir tu amor Qué fácil es vivir así Yo quiero ser lo que tú eres para mí Lo que tú eres para mí Y aunque tu luz es la más intensa El cielo gira a tu alrededor Qué dulce es sentir tu amor Qué fácil es vivir así Ahora que tu luz me alumbra Quiero decirte por fin Lo que tú eres para mí Lo que tú eres para mí Iluminando mi alma Tú me devuelves la calma Y junto a ti soy feliz Lo que tú eres para mí Lo que tú eres para mí Tú eres el lucero que guía mis pasos Camino a mi porvenir Lo que tú eres para mí 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 No sé si podré yo ser un día Todo lo que tú eres para mí Lo que tú eres para mí Lo que tú eres para mí Y es que yo quiero que sepas Que de esta manera mi linda estrella Junto a ti yo estoy feliz Tú despiertas mi sentido Tú despiertas mi sentido Tú despiertas mi sentido Para ti vivo y lo digo así Una estrella eres para mí Aclaras mis pensamientos Una estrella eres para mí Y todo este amor que siento Yo lo tengo para ti Una estrella eres para mí Constantemente en mi vida Una estrella eres para mí Quédate aquí Quédate aquí